¡Hey! ¿Qué pasa pelones? Adrián Piedra aquí, un nuevo video de hoy de Clash Royale El día de hoy... Hola Jackie Este güey ya me interrumpió el video, ya me interrumpió el video Y bueno, ya dejamos de pasar de estar en el lado oscuro Y sacamos entre la pelón y la tupearme el día de hoy chicos Estamos grabando, claro que sí El día de hoy, ¿para qué estamos aquí? Para hacer el desafío del bote del dragón Del nuevo dragón este, el nuevo emote Que a la décima victoria, pues nada, nos van a dar el emote del bebé dragón Pero sobre todo, o sea, fuera del emote dan muy buenas recompensas Que son 4 bebé dragones, 4 dragones eléctricos Pero lo chévere es el dragoncito infernal que nos dan Y nos dan token, si no me equivoco, nos dan token épico Y nos van a dar otras cartitas Así que bueno, el desafío vale muchísimo la pena Como sabrán, es el desafío en el que sale la burbujita en el medio El primero que la rompa Sale un dragón ahí, de cualquiera de estos 3 Sale entre el infernal, sale entre el eléctrico Y sale entre el bebé dragón Si no me equivoco, esas son las únicas que salen Y bueno, ¿qué deck vamos a usar? Vamos a usar el deck de Minero Control Que para mi gusto, creo que es de los mejores decks Que puedes usar para este desafío Ya que simplemente la torre infernal En el centro del campo Es buenísima Y te saca un bebé dragón gratis Así que pues bueno, estamos aquí en un clan Seguimos en el clan chino chicos Yo no sé que estoy haciendo este clan Pero bueno, vamos a pasar al bueno Al merequetengue Y a ver qué tal, a ver qué tal Uy, ay wey Bueno Aquí nos jodieron todito Porque no nos salió No nos salió Vamos a hacer esto aquí Vamos a hacer esto Ay, el tronco un poquito meco Este Ahí está Todo me está saliendo con los pies Bueno Vamos a echar ahí el espíritu Para que congele tantito Y lo siga matando de todas maneras Y... ¿Qué se extraerá así? Bueno, debe ser donde caí Sacado del pie Así que no pasa nada chicos Vamos a poner un minerito Este Ay wey, nos hizo Predic Ay wey, me hizo Predic No sé el timón Me hizo Predic esta madre Este... Ojo en montapuercos Vamos a echar la torre infierno Un poco más adelante Lo que necesito pues Realmente no me importa Gastar un poco más de elixir Ahí está Eso es lo que quiero Que su dragón Más que nada No lo queé primero Que el nuestro Vamos a tener un tronco aquí Vamos a ver si Nuestro mango eléctrico Logra conectar a su dragón infernal Eh, conecta pero muy tarde Ya murió nuestro bebecito Yo me pregunto Si a Noel estaría orgulloso De ese dragón infernal Por matar al bebecito Este Bueno Es básicamente Un montapuercos Ciclo Este Debe traer un meganite Posiblemente Este Vamos a jugar tranquilo Vamos a jugar calmado Vamos a jugar Despacito Este Viene el control Montapuercos Seguramente Ahí está Y viene ahorita mismo Ya otro Perfecto Perfecto Eh, por si sapea Ahí está Perfecto Perfectamente balanceado Como diría Thanos Ey 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 Me está sacando Me está sacando Me está sacando Todo Se me está sacando Todo Bueno Yo creo que ayuda mucho Porque tiene Básicamente Tiene una tora infernal Que se mueve Que cool Este Y tienes a pensar La verdad es que ayuda muchísimo En esto que es como Como un mirror match Se podría decir Vamos a ciclar con un tronco Dirás, pelón ¿Por qué ciclas tronco Si tiene pandilla? No seas meco Eh, porque tengo alquilia Así que no hay tanto pedo Este, órale Ay, no sé que me va a echar otro sape Este, me va a echar sape Ay, wey, no chusop Ok, ok, ok A todísima madre Todísima madre Todísima madre Ey, 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 ey Minero aquí, ¿no? Digo, oye Pa' acá algo Este Yo no sé Que de su madre Que está pasando ahí Ok Eh, está Puse mal Lo puse tarde Lo puse tarde Perdón Es que lo puse mal Lo puse tarde Oigan, ¿qué de su madre Me traigo yo? Me gusta de que Vamos a concentrar ¿Qué haces tú? Ve, ve a Kaku Está loco el Kaku A ver Se vino Se vino un poco Pa' adelante No hay pedo con que tengas Pa' adelante pues Pero no tengas Pa' adelante conmigo Puto, ahí está bien Eh Este, este dragoncito Lo ganamos Dime que eso No Será que no Te llevo ya la chingada Este Ojo Manu Manu No hay, no hay En ciclo Vamos a chingarle Aquí ven Como gordita en tobogán Papito Es más Saben, ahorita que lo pienso mejor Este Bueno, ese tronco un poco meco El minero en este caso Lo debería haber tirado al frente Vamos a echarnos Un tecito así Un buen shot Un buen shot Un buen shot de cacao Coño Este Este El minero había ido al frente Porque no había Meganite en ciclo Y O sea Si tiro el minero atrás Este Pues no puedo echar tronco Al Al frente Para cargarme a la pandilla Y pues tampoco Nos dan un dragón infernal Que son Veinte mil Veinte mil Veinte mil horitos Veinte mil horitos Veinte mil pesitos Chicos Que la verdad es que a mi me cae muy bien Porque yo estoy maxeado Pero Me hacen falta cartas Por maxear Este Vamos a ver Hecho que cartas Me hacen falta por maxear Me hace falta por maxear Todas estas cartas Que son como Tres Cuatro Ochocientos Aquí De estas van Un millón Cien mil de oro De estas De estas once cartas Y me hace falta por maxear Todo esto Hoy maxeé a mi negrita chavacana O sea La carnera O sea La pariente de Anthony Este Este es el plomo Anthony Estás hermoso Y fuerza Anthony Fuerza Anthony Chicos Yo quiero ver fuerza Anthony En el chat Que le manden saludos Y besitos de mi parte En Twitter Porque en Youtube Ya no Porque pobrecito Le han cerrado el canal El día de hoy Que estoy grabando este video Me vengo a enterar Que le cerraron el canal No se todavía Las personas De por qué Pero vamos a hacer Que Si al menos ya por No por Youtube No por No por Youtube Nos pueden escuchar Que al menos Youtube Se pueda enterar Por Twitter Chicos O sea Hay que darle ahí En Twitter de Anthony Que bueno Si me siguen a mi Pues deben de seguir a Anthony Y si no Pues vayan a seguirme a Twitter No se que esperan Y siganme en Instagram Hoy publiqué unas historias Buenísimas Que andaba en la playa Con Con el Brasser O sea Brasser Este Y así Así que pues bueno Dejemos el El desmadre Vamos a jugar este pedo Este Uy Será que le gano al mago Esto no se la gana O si Será Será Ojo Mi robo Mi robo Ay wey Ay wey Eso si me choca No tiene zapas Así que no Tengo tanto pedo El bebe dragón Me lo va a comer Porque no tengo mucho elixir Y ya no podía poner los esqueletos Eso me caga O sea me caga ¿Saben les digo algo? Me hice 5 victorias ahorita Antes de grabar el video ¿No? Pues para que no se hiciera tan largo Wey Me estaba saliendo De que literal Bueno El chiste es que En todas las manos iniciales Me estaba saliendo La pinche Torre de infierno Y ahora ya no me está saliendo Este Este wey Ok Es montaciclo Con mago Con mago normal O sea La cosa de esos decks Que ponen que van bien Y todo Pero O sea Son decks muy extraños Que por ejemplo O sea En cuanto yo llegue a doble elixir Estoy segurísimo Que voy a meter un chingo de daño Porque simplemente O sea Puedo defender Mejor Simplemente que no No vaya a pasar él Este Y así es más Si viene aquí con un Si viene aquí con un montacuerco Esa pinche torre de infierno Mira ese value cabrón No mames Ven me está Me está me jodiendo Ey Ey ¿A dónde vas? Acá Ey A huevo A huevo A huevo Claro Miren Aquí está Me sapea Ok Sapea lo que quieras Sapea Veanme esta Veanme esta Miren Es más La torre de infierno La podemos poner aquí Pero No la vamos a poner ahí Porque si la ponemos Por ejemplo La ponemos aquí Me viene en la En monto otra línea Y pues no puedo hacer nada Incluso si me viene en la misma Va a esquivar Nos vamos a poner Nuestra torre de infierno Hijo de la chingada Hijo de la chingada Hijo de la chingada Wey Ey 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 Es mío A ver Fue un gasto Muy meco Delixir Pero yo le gané La batalla A mí me vale madre Wey Es para qué Chill Ok Me cargo Papu Papu Y no tiene Mini P.E.K.K.A. No Este veneno es buenísimo Este veneno está más bueno Que Jennifer López Coño Este Vamos a poner este pedo aquí Vamos a poner este pedo aquí Este Vamos a poner este pedo aquí Por acá Oye Se chingada Ok Es más Que haga infierno ahí Me vale madre Vamos a poner el pedaño Vamos a poner el minero acá Vamos a cambiar un poco de sitio Vamos a poner esqueletitos Con espíritu de hielo Para mitigar el daño Ponemos Dos hits Que no están nada mal Eh Al final Ey Que pedo Ponque me cachó Esta madre La Valkyrie sigue tanqueando Eh Tenemos La torre infernal Para el cerdito Este Ok Vamos a hacer un trinquito Oye Pinche dragón Cabrón Se quedó vivo El espíritu No hace falta Yo creo que ya Ya la ganamos Por acá Eh Gira gira tu calzón Valkyrie Ok Bien 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 Que para que no sepa quien es girasol En México Yo salía a decir de chiquito Eh Girasol Gira gira Tica el sol Soy todo un poeta ¿Verdad? Soy todo un poeta Pero bueno En fin El chiste es que logramos ganar la partida Este A ver Algo que tienen que tener muy en cuenta Chicos Es que No todas las veces Que vaya a salir La cosita esa Para ganar el dragón Todas las veces Tienen que ir por ellas O sea Depende mucho de la mano del deck Especialmente con esta O sea Cuando tengan por ejemplo Valkyria Veneno Tronco Las cartas de ciclo Y la que sigue No es infierno Pues luego no es tan recomendable O sea Tienen que saber A veces cuando ir Y cuando no ir Esto no aplica solo con este deck De mine Lo aplican casi con Varios decks Porque Pues simplemente O sea No te beneficios Por ejemplo aquí Eh Pongo una Valkyria Y un mago eléctrico Y los duendes O sea Los duendes van a tomar Eh Muchísimo primero Eh Lo que es el huevo Que Así que el huevo Este Ay wey Que fue eso Ok Este El huevo Que mi Valkyria Y mago eléctrico Porque los duendes Meten más daño por segundo Que son tres Bryants Que están ahí A todísima madre Saben Echando navajazos Y Pues yo Pues mi IWIS Nomás No da No da No me Este Ojo Mira Mira Tiene que salir pronto El huevo Vamos a poner Los esqueletos aquí Por tu Ay Qué madre ¡Uy! ¿Qué? Es un espíritu Es un espíritu Es un espíritu ¡Mame! ¿Vieron eso? Eso fue el gobo del ciclo El gobo El gobo del ciclo No Vamos a echar el dinero aquí Eh Un predi ¿Predi? ¿Dónde están los patos grandes? Ok No salió el predi Hijo de la chingada Ya lo tenía Ok Bueno aquí el infierno Sí que nos va a servir Porque se va a cargar Al este Ey Ok Para contrastar Al dragón eléctrico Aunque venga un clus O algo encima Eh Pueden poner tanto Como esqueletos Eh Eso sí Si tienen zap Pues cuídense un poquito Porque si ponen esqueletos Simplemente los va a zapear Este O sea Con que lo distraiga El segundo El espíritu En lo que Salta Y toda esa chingadera Este Pues no Hay tanto pez Eh Perfecto Vamos a comer con este bañito Oye Ahora sí Me vamos a tirar los esos ¿Por qué no? Qué meco Qué meco Capaz ni los peñinciclo Más meco yo Eh Ojo Ahora sí Vamos a echar los esqueletos La valquíria iba a pasar de largo Eh Oye ¿Cómo jodes? Eh Ve 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 lo que le digo Ay Brian Muérete Bien 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 Perfecto Perfecto No Aquí si salí Juega bonito Y ve Esa bola de fuego Nivel Nivel Stalking con los cuerpos Fallados luego Pero más aquí Te amo cabrón Este Se me vienen aquí Más paraciclar O sea No me va a tirar la toga Si me monta puercos No hay pedo Ojo ve Maldita gata eh Ya me puso otra toga infernal Pues yo igual tengo la mía papi Órale Oye Es que sabes Les digo algo Soy bien Miren ojo Miren este protip ¿Ves? Ojo Mami No le di a la toga infernal Coño Ey 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 Estaba el ice golem Estaba el ice golem Pero bueno Estos goleos me iba a llegar Ok miren No se la armamos de jamón Que me meta daño Este Ya casi la cago Ya me iba a joder yo solito Ya me iba a joder yo solito Pero bueno Otra victoria Vamos 8-0 En teoría no debe ser un desafío Muy difícil chicos Este Hay que tomarle el pedo A la estrategia Este Y Mis compañeros A decir Este wey que anda diciendo Este Un chino habló Yo le voy a donar Porque soy buen pedo Este Y vamos Ey no es contra el mismo Que acá jugar Sabed Lo Ojo Por infernal Uy de huevo Ay wey Que chuno Márvalo Si sapea Estoy muertísimo Madre Vieron Vieron ese placement Ese timing De tropas De De todo No eso si fue lamentable Es más miren Cuando venga un dragón eléctrico Así es más Que cuando vengan los dragones Eléctricos del medio Si ponen su espíritu Como por aquí O sea si logran llamar su atención Uuuu Este hombre tiene el nepe gigante ¿Quién hizo? ¿Vieron eso? O sea Él ni sabía Ni sabía Que le traía yo Wey Este man la tiene Este man la tiene gigante O sea Usa No Ya no le gano la batalla Ya no le gano la batalla Es que el lewin No hace tanto año Es más Vamos a Retargetearlo Vamos a defender Esto con esqueletitos Y Uuuu Me metió dos hits Yo le iba a meter al Iwi Pero me lo quería guardar Yo creo que mejor Los huevos Los huevos Los vamos a tomar Con la tarjeta Ya mejor Me evito de pedos De todo Y shalala Vamos a echar minero ahí Simplemente para no tenerlo en el spot predecible Nos lo cachó Que madre No lo cachó No lo cachó No lo cachó No sé quién está más meco eh Si él o yo Este Bien jugado Bien jugado Bien jugado por su parte Bien jugado por su parte A mí la verdad Es que me desestresa mucho Este Me estresa mucho este hombre Va a venir con otro montapuercos Saca el puerco Saca el puerco Y yo hablando De la gente De la noche Saca el puerco Como ven Pues realmente No importa Demasiado Donde pongamos Este La Catorna infernal Porque al final de cuentas Oy wey Ok Ok No importa Que la vallquilla Te vaya Lo que queriera Que pasara Fui encima Mi amor Ok Ok No vamos a tener Minero Porque no tenemos No estamos cagando el exil Tampoco Eh Nos vamos a poner Otra Tragacita infernal Eh Vamos a dejar que Uno de los guendos Pegue para que Ok Perfect Me está dando Me está dando más value No más Este Uy Esta batalla Yo creo que nos las gana Eh Nos las gana O no nos las gana El ewey El ewey Está muy de adorno A veces El ewey A veces está muy de adorno Oy wey ¿Saben qué? Ay cabrón Ya no Ya no puedo volver a gastarme El crón Ya no puedo volver a gastarme Pero es que lo he estado haciendo Esa vez Me está dando igual Tú eres muy pesado Deja de ponerme tan mal Ya miren A este punto de la partida No creo que me vaya a caer El crón Si no me lo voy a ver Ya Perfecto Bien 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 Esa madre Este Este Igual Tranquilo Y me cae el dragón Que no quería La torrencial nos va a ayudar aquí Hace un poco Bien De wewish Este No Le voy a echar Menino Eso Lo voy a echar Menino Eso Lo voy a echar Menino Eso Vamos a poner un Espiritillo Espiritillo Aquí Como diría el plan El plan El plan Que digo Este Si ya Cállate Así no te sale Ok Un veneno Perfecto Hermoso Hermoso Un bebé dragón Que va a ir en esa línea Vamos a meter un espíritu detrás Por si nos quiere poner algo No Ok Bien El espíritu salta No hombre Ahora que creo que esto ya acabó Vamos a poner minero aquí Que no le he puesto acá Nada más tengo que meter el tronco Ay voy Que pedo Ya gané Ya gané Y la verdad es que la jugó muy bien Los barreros verdones Me los cambiaba Y como yo le estaba apretando más atención A qué decir Que la pantalla Me los clavó Como gordita en tobogán Así que bueno Estamos solo en una partida Una partida más La que nos hace falta Nos dan cuatro bebé dragones Que ya lo tengo maxeado Como buen gemero que soy Un game Un game Y estamos Un game Y estamos Vamos a poner Infernal otra vez A ver ¡Ey! 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 ¡Vieron! Me quería hacer trampa Me quería hacer trampa El puto Me puso Me puso una bola de nieve La bola de nieve A ver Es buena contra otro Por ejemplo Cuando viene el globo Por ejemplo Aquí pudo haber activado Mi central Si ponía Un espíritu Como por ejemplo Como por aquí Y el bebé dragón O sea no el bebé dragón El 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 dragón azul Este El dragón eléctrico Ese veneno creo que lo tiré un poco Muy 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 adelante Debería haber hecho ¡Uy! Casi me cargo el iPad Este ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok bueno O bueno Eso Eso Fue una serie de eventos Es afortunado Que yo No lo esperaba Este Bueno Eh Acá le tengo esto Qué fuerte Qué fuerte Este Vamos a ciclar un tronquito Hasta los lentes se me cajeron Oiga me está pasando de todo aquí Me está pasando de todo aquí Eh Yo creo que mejor voy poniendo mi torre infernal A la hora de los putazos A ver quién cae Yo creo que Ay wey Ok bien 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 Vamos a poner esto aquí Eh Valkyria Valkyria Pégale 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 No Ya nos rejodió todo Nos rejodió todo Ay Coño Ok 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 No me esperé Me echó todo en el puente Me echó todo en el puente Don chingón Ah ya Ya le iba a llevar a chingadorita Lo bueno es que ahorita pues ya tenemos el infierno para el globo Es más Si Vamos a hacerla con el globo No me importa No me importa No me importa No tanto No me importa Tanto Tener el próximo dragón Que puerco Que puerco Quédate con tu dragoncito Me vale madre Me vale madre Me está tirando todo en el puente Qué clase de pierna mitas es esto Ey 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 Lo bueno es que le voy a ganar Echame el mago Echame el mago Que ni le dimos con el tronco Yo 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 esperaba Ay Cabrón Está bien Ah Si quieres pelear papito Ah Si quieres pelear Puto Si quieres pelear Puto Ey Reset Vamos 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 a meter No Tiene leñador Vamos Vamos a echarle bien Un poco más a la Porque de todas maneras Voy a cinclar con el tronco Así que no importa mucho Voy a meter Ojo Voy a meter primero la tabla infernal Bien Vamos a meter luego el espíritu Le pegó Está pegando la infernal Bien Está pegando la infernal Ay wey Yo no No seas mamón Yo había visto Todo menos la vida Del globo Yo dije Bueno Ya le emitió Como 4 4 segundos De chingadas Y Es igual no las gana Oigan Que partida Tan más de locos Y yo comentándole Aquí como si nada Este Mito ciclar Mito ciclar No me importa Que se lo mate Este Uf El mago va a llegar A pegar Una 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 Llega a pegar El mago Porque no me llega a pegar Lo que necesito Son creo que Dos kits Dos kits Es lo que necesito No ya 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 El veneno Quita 300 El veneno Quita 300 Este wey Vamos a ponerle Esa madre Es que era muy pesado Vamos a sacarnos Un moco Sacarnos un moco Es lo que debimos De haber hecho Sacarnos un moco Es del inicio De la partida Y chicos Uy que pedazo Me acaban de traer Esto esta buenísimo Bueno Esto me lo voy a saborear ahorita Después de abrirnos Tremendo emote Si les ha gustado Pues obviamente Me like se aprecia Sobre todo Pues cuéntenme En los comentarios Que otro tipo de video Les gustare ver No estaba subiendo mucho Porque hemos estado trabajando Pesarela y todo eso Y a pesar de que voy Más o menos O sea tengo Un record Creo que igualado La verdad Me hace falta mucho Que entrenar Más que nada Que entrenar Yo creo que es Tranquilizar un poco Más a la hora De mis partidas Chicos Y pues creo que Lo voy a hacer mejor Así que de todas maneras Muchísimas gracias a todos Por apoyarme La verdad es que Se les quiere Y se les aprecia mucho Aunque luego Les deje abandonados El otro dice Stream En Twitch Este En el directo Al final de temporada Tomándome unas chelitas Este No acabo muy bien El tema Pero Pues bueno Era un poco más Como para desestresarme Si pueden Ahí está mi Twitch Lo pueden ir a ver Este Obviamente ya no está en vivo Queda como video Pero lo pueden ver Como unos 30 minutos Este Y pues bueno De todas maneras Igual muchas gracias Por haber visto el video Se les aprecia Se les quiere un montón Igual les recomendaría muchísimo Ir a seguir Mis redes sociales Que están De este ladito En el overlay Que en Instagram Soy Más o menos Ya más activo Y Es que luego Publico cada cosa Que bueno Está muy buenísimo La verdad Yo me estoy muriendo De eso ahorita mismo Me encontré Me encontré A la A la rapera Garden En la playa Y con brazzers Este Debería hacer un video De eso Pero bueno chicos Muchísimas gracias A todos Espero que les haya gustado Nos vemos en la que viene Pelón Fuera Y miren Me despido con esto Que pedazo De jersey De chaqueta De eso Ya saben De lo que les hablo Adiós